Hector Helves y los Chamos Que siembre en un tamarindo o siembre en un gualanday Que yo no creo en las brujas pero que las hay, las hay Yo vivía todo endeudado y ni novia conseguía Porque me tenían fregado a punta de brujería Me dieron pelos de sapo y juagaduré calzones Para que me fuera mal con la plata y los amores Pa' que no se me parara ni un pesito en el bolsillo Enterraron con mi nombre un muñeco en calzoncillos Oraciones, sacrificios también mandaron hacer Pa' que lo que yo inventara todo saliera al revés Yo le digo a esas personas que fueron a hacerme mal Que algún día voy a estar bien y ellos lo van a pagar Yo le digo a esas personas que fueron a hacerme mal Que algún día voy a estar bien y ellos lo van a pagar Y no voy a estar bien y ellos lo van a pagar